En esta montaña rusa de precios, queríamos saber aquí, vos como referente de una reconocida almacén como es Naoli, ¿cómo se están comportando los precios últimamente? ¿En diciembre se dispararon? ¿Pasa el tiempo? ¿Sigue igual? No en ese nivel, creo, no así tan marcado, pero sí sigue en aumento. Sigue en aumento, hay cosas a lo mejor que se estabilizó, ¿como por ejemplo? La carne, en algún momento se estabiliza, pero el tema es, se estabilizó pero no se vende. El consumo de carne bajó muchísimo, como eso muchos lácteos también, ¿no es cierto?, que aumentaron, por ende bajaron de marca, te digo. Después la gente opcional compra una segunda marca, puede llegar a comprar, y de hecho la mercadería sigue aumentando todos los días, un poquito, un poquito, un poquito. Se nota el decrecimiento de la gente que viene a comprar, compra lo justo y necesario para las 12, a la noche vuelve a comprar para la noche. Siempre acá en este negocio, por suerte al estar a la orilla, llega gente nueva, entonces la cantidad de gente está, pero la gente del lugar se siente que bajó el consumo de cosas. ¿Cómo hacen? No sé, porque las cosas siguen aumentando, es así. ¿Y cuánto aumentaron en estos últimos meses? ¿Un 10, un 20, un 30, un 50? Un 15 te diría en promedio. ¿En el último mes? En el último mes, un 15%, entre una cosa y otra, una 10, una 20, un 15% de promedio. ¿Qué es lo que más aumentó? Y te diría que los lácteos, no sé si puede decir marca, pero prefiero, por ahí no. Ah, bueno. Prefiero que no, pero hay lácteos de primera marca que aumentaron mucho. ¿Mucho cuánto? ¿Un 20, un 30, un 40? Un 20, un 20%, un 20%. Y la carne también, en su momento, al principio, a fines de enero, también aumentó. Pero ya te digo, este mes, como que se estabilizó, porque no hay venta. Ahí yo al no vender, yo no vendo, la carne queda. Es algo que no se puede guardar tanto tiempo. Entonces, por ende, uno compra menos también. Pero después lo demás, sí, se ve el aumento, se ve el aumento. La bebida aflojó muchísimo. Es una época de enero, febrero, marzo, donde la gente toma su cerveza. Y se nota que no, no, no. Y ahí, bueno, un aumento de 10 al 15% también. Pero está estancado. Gaseosas, cervezas, es lo que más bajó. ¿Qué otra cosa vos decís, esto bajó y nos llama la atención? De venta. La carne. La carne. La carne. La carne. Y la gente que viene, compra. 100, 200 gramos de carne picada. El carne picada, o si no, compra directamente el parrillero. Que es lo que más se vende, porque es una comida que vos haces, un guiso, ponele, en vez de usar la carne picada, usa el parrillero. O para juntada, en vez del asado, compra parrillero y hace charipanes. No hay otra. No se compra. El jueves, por ejemplo, que es un día que se juntan los amigos, se dejó de comprar el asado, se compra el parrillero. Claro. En vez de hacer un asadito, unos charipanes. Exacto. Que sale más económico, te rinde más.